Uy, muy roto, robotificado, ¿no? Oye, miren esta PKM, osos. Se ve revolucionario, ¿no? Y costó, osos, y costó. Descubrí algo nuevo. Pero una rapazón. ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Le pega, le pega, le pega! ¡Arriba! ¡Ya no hay remate! Tenemos nada más y nada menos que un humo totalmente innovador se mueve. Oye, este humo está bonito, la verdad, 2C. Un cuchillo de almas. Es que que se mueva le da el toque, ¿no? Es un cuchillo que jamás en mi vida voy a utilizar, sinceramente, la verdad. Pero a lo mejor a alguien le gusta mucho y dice ¡Ey! ¿Y si me lo meto por el culo? Y pues cada quien. ¿Ok? Ese es el machete del abuelo, güey. Con el que se chingó el diablo, güey. ¡Oh! Y este vehículo, eso es suyo, yo, yo, yo. ¿Sabes qué parece? Un carro de publicidad de Monster, güey. Sí va a haber gente que lo use. Primeros 2, 3 días. Y luego ya no vamos a utilizarlo, ¿no? ¡Una Ode, loco! Bonito, bonito. A ver el emote. Se saca, ok, un arma del cuerpo. ¡Uy, es la PKM! Tenemos la skin por antepenúltimo. ¡Uy! Muy roto, robotificado, ¿no? Oye, miren esta PKM, osos. Se ve revolucionario, ¿no? Se ve, ¿sabes? Como qué. Como un arma de zombis. ¡Ok! No, mames, venga. ¡Eras palo! Ojalá te salga lista. Ay, gracias, Edgar. Y costoso, sí costó. Descubrí algo nuevo. A ver. Eres una rata, esto. ¡A la verga, a la verga! ¡Juntos! ¡Has agarrado de los huevos! ¡Como hermanos! ¡Juntos! ¡Como hermanos! ¿Tú sabes que los hermanos se agarran de los huevos? ¡No, no, no! Pues no sé qué habrías hecho tú con tus hermanos, caballi, pero... Yo me los metí en la boca. O sea, ¿está buena, pero buenísima? I don't know. Mételo una mira rápida. Méteme los dedos y ya. Le gana una mege. Ni oye, ni te rapo. Estás loca tú. Y donamos tu pelo a una sensación de niños con c***. Andale, hazlo por ellos. Yo no tengo pelo. ¿Qué me vas a dar? ¡Eres super! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¿Quién? ¡Uy, no! ¡Como lo dicen todos tímidos! ¡Se van ahí, Dani! ¿Cómo lo dijo? Ya me dieron los resultados de mi lunar. ¿Y qué era tu lunar? ¿Era niño? Era homosexual. Uy, con el que te lo quitaron. ¡No, no es cierto! Me curé, güey. ¡No, cállate! ¿Se curó de ti el lunar? Sí, güey. ¿Lo salvaron? Ojo, la PKM. ¡Halbaron de mí! ¡Halbaron de mí! ¿Le pudiste haber dado problemas al lunar en un futuro? Exacto. ¡Vamos, niña! ¿Me atoré? Aquí está. No. Es el diálogo. Cuidado. ¡Muy, son muy buenos! ¡Muy, buena, buena! ¡Nosotros somos el 5, así que huya! Estoy jugando con PKM, pero sin el arma, güey. ¡No, yo...! Está bien, pero que la rola. ¡Muy, buena, buena! ¡Muy, buena, buena! ¡Muy, buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Mujer! ¡Bien! ¡Suele para ir todo! ¡Esperame! ¡Suele para ir, arriba! ¡Le pega, le pega, le pega! ¡Le pega, le pega! ¡Le pega, le pega! ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Tata, tata, 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 tata! ¿Están listos para presenciar? ¡Liquidar! ¡El cua! ¡El cua! ¡El cua! ¿No? ¿Qué? Dame la tuya y yo te doy esta. Ok. Ya he hecho mucha kill. Ok, ok, ok. Gracias, gracias. Ya le no doy ni una, ¿te imaginas? ¡Ay, no! ¡Quiten a todos! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Oh, Jennifer! ¡En la casa, ve a la casa! ¡Ve a la casa, ve 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 a la casa! ¡Ah! ¡Helpme! ¡Atrás, atrás también! ¡Helpme! ¡El cuiverto! ¡Bien! ¡El cuiverto! ¡Bien, muerto! ¡Mackenzie! ¡Estoy ansioso de veras! ¡Tú te veras! ¡Viene llegar pronto a tu casa! ¡Tenemos dos! ¡Me! ¡Here! ¡Muerto, otro! ¡De aquí, de aquí, de aquí, de aquí! ¡Ok! ¡Home! ¡Si tiene buen daño a la pequita, eh! ¡Si la hacemos dos! ¡Te digue! ¡Yo creo que ahí un quarterback estaría increíble! ¡Ok, nada más tengo uno! ¡Ahí te va! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡No pegue! ¡Ojo! ¡Buena, buena! ¡Me more, amigos! ¡Home! ¡Mátelo, matelo, matelo! ¡Haba, hababa, hababa! ¡Hap, hop, hop! ¡Baby, come back! ¡Uh! ¡Arremate! 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 ¡Ya no hay remate! ¡Qué remate ni qué verga, talo! ¡Mátalo, la verga! ¡Mátalo, talo! ¡Mátalo, Joby! ¡Mátalo, la verga! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Sobre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Gámené! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!